Y que pasa hermosa people, como están? Espero que se encuentren de maravilla. Hoy traemos una lista de juegos variadas en cuanto a géneros y modalidades, pero requisitos mantiene una sola línea, ya lo vieron en el título. La lista no estará ordenada de peor a mejor ya que todos los juegos mostrados a continuación son unos titulazos. Quiero que me dejen en claro que quieren una versión de este video para computadoras con 1 GB de RAM. Denle full el botoncito de like para que este video llegue muy pronto. No olvides suscribirte para formar parte de esta hermosa comunidad de gamers finos. En la descripción está todo lo relacionado a los juegos mostrados a continuación. También tendrán acceso a mi canal secundario donde estoy full activo subiendo Gameplays. En este canal tenemos una hermosa comunidad de gamers finos. Están los que tienen sus computadoras de la NASA, luego están los que tienen sus computadoras humildes y decentes, y luego están los que usan sus computadoras o estaciones de trabajo para jugar. No sé dónde entran los del día de hoy, solo sé que les tocó a esos panas que tienen 2 GB de memoria RAM. Así que ponte cómodo, agarra tus palomitas y gaseosas, y que fluyan los juegazos. ¡Sendle esto a máximo de poder! Empezamos con un juegazo que aunque parezca un Bomberman para la generación de Krittal es todo lo contrario. No hay que dejarse engañar por sus gráficos coloridos y personajes tan... ¡Aaah! Este juego está rompiendo en cuanto a reseñas, comunidad y jugabilidad. Con un multijugador masivo, múltiples modos de juegos en donde destacamos Battle Royale, una variedad increíble de personajes y emotes para elegir, una ambientación a lo family friendly, y unas cuantas risas junto a nuestros amigos, este título merecía dar inicio a la lista de juegazos traídas el día de hoy. ¡Recomendadísimo! Continuamos con este título random tipo Smash donde con nuestro culo, Orto para los argentinos, Anastasio para la gente fina y Chimuelo para los conocedores, ah sí, y Trasero para la generación de Krittal. El objetivo del juego será darnos de golpes con nuestro culazo, debemos noquear a nuestros oponentes para así lograr una victoria limpia. Bueno, aunque no es tan limpia porque se dan golpes con el culo. Con elementos de acción y gráficos caricaturescos, este título viene cargado de diversión y sin duda muchas risas. ¡Recomendadísimo! He aquí el épico puzzle de la lista donde pondremos a trabajar nuestras neuronas a full con increíbles y llamativos rompecabezas, donde solo o junto a nuestro ganso viviremos experiencias maravillosas. Pero bueno, básicamente el juego es eso, un rompecabezas gratis para pajera. Y ojo eh, que viene con contenido extra de pago, que ni puta idea de qué incluye, pero ahí está. Las mujeres que se irán armando en este rompecabezas serán asiáticas con altas t*** y buenas curvas. Obviamente no se basa en nada, todos los personajes son inclinados hacia lo fantasioso, por decirlo de algún modo. Para pasar el rato y manusear al sin huesos está de locos. Es hora de entrarle a los vergasos con este hermoso juego de pelea y ritmo rápido donde disfrutaremos de sus entornos visuales y mecánicas. En este MMO lo más importante será la cooperación. Para explorar más morras y combatir criaturas nos vendrá de locos uno o más compañeros. Además, para los sorprendentes y difíciles jefes, será de mucha ayuda la compañía de otros players. Créeme, para preparar una estrategia contra estos bosses se necesitará más de una cabeza para pensar en cómo joderles. Y pues para los que les gusta ir a su bola, solos contra el mundo, pues también podrás hacerlo. Solo que deberás tener un poco más de cuidado al encontrarte a otros jugadores que seguramente estén buscando lo mismo que tú. Un titulazo que sin duda recomiendo. Y obviamente no podía dejar pasar por alto el género survival horror. Por eso les traigo este hermoso y terrorífico título con vista desde arriba donde se enfrentarán tres jugadores contra uno. Sí, sé que suena disparejo pero ahí les va la explicación. Es algo parecido a Depredador. Serán tres presas y obviamente un Depredador. El sigilo es un papel importantísimo ya que si haces mucho ruido se lo notificará a los otros players de tu ubicación y te pondrás en bandeja de plata para el monstruo. El mapa se va generando por procedimiento y se centra en un laboratorio donde debemos cumplir actividades para neutralizar al monstruo. Algo muy original dentro del género survival que sin duda recomiendo. Bienvenidos al MOBA competitivo donde experimentaremos batallas de 5 vs 5 en un escenario super llamativo. Donde contaremos con cuatro modos de juegos y un increíble sistema de skills para cada personaje. Como dije anteriormente contamos con distintas modalidades de juegos entre donde destaco como una especie de captura a la zona y team de atmatch. Y claro los otros dos modos sobrantes modo infectado y sniper mod están buenos pero me llamaron la atención los otros dos. Son los que se inclinan más a lo competitivo y claro todo esto acompañado de una jugabilidad de ritmo rápido hacen del juego una experiencia buenísima. Visualmente se ve hermoso. Tiene unos efectazos y personajes super llamativos que explotan el título de una manera gráfica increíble. Un MOBA super completo y super divertido que deberían probar. Seguimos con este título de estrategia con vista desde arriba donde buscaremos ser unos prófugos de la justicia. Prison Life es un juego donde nos pondremos en la piel de un prisionero que busca su libertad junto a sus compas de cárcel. Cada personaje cuenta con habilidades únicas que formarán un papel importantísimo para la huida de la prisión. Y claro si hay presos que buscan escapar obviamente hay policías que deben evitarlo. Debemos decidir a qué bando pertenecer. Contamos con dos mapas con una inmensa variedad de rutas de escape. Desde un subterráneo hasta una huida por los aires en helicóptero. Solo toca ser creativo y no dejar que te pille en la poli. Podrás crear y llevar artículos como armas u objetos que serán útiles en la escapada. Ya sabemos qué hacer del bando ilegal, pero... ¿Y los polis? Pues deben evitar todo lo anterior, con cámaras de seguridad, revisar a los presos que no carguen nada ilegal encima, que no entren en zonas restringidas de la prisión, reparar paredes o cercas rotas y enviar a los presos a aislamiento. Me parece un juegazo súper atractivo, que aporta algo nuevo a la comunidad. Cuenta con un chat de voz que le añade mucho a este título, llenándolo de momentos estratégicos, cooperativos y divertidos. Sin duda una joyita. Recomendadísimo. Seguimos en la línea de los juegos de estrategia donde seremos líderes y dueños de una mansión, donde tendremos a vampiros, lobos y humanos con habilidades sobrenaturales que defenderán nuestra casa. Y obviamente también los utilizaremos para atacar. Por supuesto, como en todo juego de estrategia, a medida que vayamos avanzando y volviéndonos más fuertes, debemos expandir y mejorar las defensas de nuestra mansión, para así cuando vayamos a atacar a otros jugadores, tengamos para responder a otro en caso de ser atacado simultáneamente. Por supuesto, podemos hacer aliados, pero con cuidado de no ser traicionados. Un RPG lleno de mucha acción que sin duda disfrutarán al máximo, con varias modalidades de juegos y un sistema de creación y progresión único que sin duda recomiendo. ¡Juegazo! Ya casi llegando al final de la lista, les traigo este título de MMO con elementos de rol, donde viviremos aventuras increíbles en entornos y escenarios de fantasías muy llamativos. Socializaremos y haremos amigos para visitar y explorar nuevos lugares llenos de monstruos y enemigos. Debemos cumplir misiones para ir avanzando y progresando nuestro personaje, tanto en habilidad como en accesorios. Debo destacar el amplio mapa, lleno de diferentes ambientaciones y colores gráficos. A mi parecer, el juego está bastante completo y que le sigan añadiendo contenido constantemente lo mantiene súper activo. Un titulazo que nos atrapará y nos dará muchas horas de vicio. Recomendadísimo. Para cerrar la lista del día de hoy, les presento este shooter fresquísimo, donde podremos jugar junto a nuestros amigos, o solo, solín, solito. Tomaremos el papel de un mercenario que debe entrarse a tiros con el que se le cruce en su camino. Contamos con un sistema de rangos que hará que te posiciones entre los mejores. Claro, si eres bueno. Si no das una bala, pues tu rango será una mierda. El título cuenta con un clásico team de admatch que viene acompañado de un ritmo rápido que hace que las partidas sean mucho más entretenidas. Contamos con una tienda donde podremos comprar armas y accesorios y se mantiene en constantes actualizaciones. A mi parecer, un juego que viene muy bien. Para pasarse el rato con amigos está excelente. Recomendadísimo. Hemos llegado al final del video y espero se le hayan pasado calidad. No olvides suscribirte y dejar tu like para traerles más juegazos. Tienes todo en la descripción, mis redes y el servidor de Discord. Aquí su pana Darwin se despide. Adiós.